Soy libre, congreso de jóvenes y adolescentes, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Este 13 de julio a las 5 de la tarde, entrada gratis, solo adolescentes y jóvenes. 14 de julio, en concierto, Marto, entrada gratuita. Te esperamos en las instalaciones de Impacto y Vida de Teciutlán, calle Emiliano Zapata, esquina 2 de Abril, Barrio de Choloco, teléfono 311-8201. ¡No faltes!